Hola gente, yo soy Santiago Formosa El nuevo fachero, el más lindo Aquí estoy Para dejar un perreo Ponemos música Me encanta tic tac, me estamos haciendo mucho Tic tac, tic tic Y me cuenten en instagram Me estoy haciendo fotos Vayan la hora que estoy Vamos subiendo mucho fotos Videos Perreo Me voy a poner una foto Me voy a poner una foto Pacha Eh, Pachero Mañana se está linda el día Vamos a pintar la bici Está allá afuera Si Vayan en el periódico Bueno, el video del ayer Eh Eh Muchas gracias a todos que están mirando el bello Youtube Les quiero mucho Perreo Tic tac, tic tac Eh Te veo mañana Te veo mañana Tic tac Tic tac, tic tac Tic tac